Bueno, ahora queda ya pues la parte final de la vida de Frida. Ella se murió en el año 1954, el 13 de julio, ¿no? Entonces, bueno, fue más o menos, se puede decir, una especie de agonía de unos 20 años más o menos, ¿no? Porque la parte final, se puede decir, ¿no? Porque ella estaba agonizando, creo que desde que nació, porque tuvo problemas pues con la polio, con la pierna, después con el accidente, ¿no? Pero ya el tema de la pierna siempre fue lo que siempre la molestó a ella. Entonces, sus últimos 20 años los vivió siempre con dolores, siempre con problemas en la espalda. Entonces, y aparte de todo el amor tormentoso que tenía con Diego, entonces eso, cada vez que ella se peleaba, ella se ponía peor, su salud empeoraba. Pero bueno, más o menos ya los últimos 15 años como que se arreglaron, se casaron, se divorciaron, pero ya fueron los años más tranquilos que ya ellos terminaron viviendo en la famosa Casa Azul, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos un año antes de morir, le dijeron que le tenía que amputar la pierna. Entonces Diego dijo, con esto la van a matar. Ella no va a soportar estar sin pierna. Imagínate, debe ser horrible, ¿no? Imagínate sin pierna. No puedes caminar, no te puedes poner la ropa que tú quisieras. No sé, no puede ni siquiera tener una vida íntima porque debe ser frustrante, ¿no? Sin una pierna. Entonces él como antecediendo a todo esto dijo, él ya con esto se muere, no lo va a soportar. Y bueno, meses antes, presintiendo ya el final, su amiga le hizo una especie de una conmemoración con una exposición donde fueron más o menos 200 personas y de las cuales se sentía ya pues que ya era su final, ¿no? Eso fue tres meses antes, ¿no? Y un mes, ni siquiera un mes, 15 días antes de morirse, a ella le dijeron que había una especie de manifestación porque ella tenía tendencia comunista y se fue a la manifestación. Entonces creo que con eso ya fue prácticamente el final porque después incluso hasta se bañó. No, ella en el fondo como que ella quería morirse porque ella estaba con mucho tratamiento de pastillas, de morfina. Incluso ella lloraba mucho, le decía a Diego, quiero morirme. Entonces habían días que él estaba pintando y tenía que dejar de pintar por ir a verla porque ella entraba en una depresión terrible. Entonces cuando ella lo veía a Diego, ella como que se tranquilizaba, como que se quedaba más contenta de estar al lado de él, ¿no? Pero también vino pues la parte económica. Él tenía que tener dos trabajos porque tenía también dos enfermeras, una de día, una de noche. Entonces mantener todo eso, las pastillas, el tratamiento. Y bueno, la gente, algunos dicen que ella hizo una sobredosis de pastillas para terminar con su vida. Son comentarios que tú sabes, siempre habla la gente, pero no hay nada seguro porque su muerte tuvo otro... El doctor escribió pues que era una embolia, como algo así de pulmonar, ¿no? Que ese es normalmente el último de los motivos de muerte, ¿no? Para un ser humano cuando ya no saben qué ponerle, ¿no? Pero bueno, ella incluso más o menos dos días, no, dos semanas antes de cumplir el aniversario de su matrimonio, ella le dio su sortija que la había guardado ella para ese aniversario, pero le dijo, pero si todavía faltan 17 días. Sí, le dijo, pero la verdad no creo que llegue, no creo que llegue hasta ese día. Así que te regalo desde ahora la sortija, ¿no? Entonces, eso como que a él ya lo tenía pues en tensión, ¿no? Y bueno, llegó el momento, ella estaba en su cama y amaneció muerta. Entonces fue así una muerte tranquila dentro de su casa. Diego sufrió mucho. La gente decía que él en horas, se acabó años, estaba totalmente destrozado. Y él dijo que ese fue el peor día de su vida, ¿no? Porque ella incluso presintiendo su muerte hizo su último cuadro con la famosa sandía que escribió Viva la Vida, ¿no? Y también su último verso fue que ya pues llegaba el final y que lo esperaba pues ansiosamente, ¿no? Eso yo ya lo he hecho en un verso con caligrafía, ¿no? De que espero la salida, ¿no? Que era la muerte, ¿no? Y espero no volver nunca jamás. Un poco fuerte, pero eso era lo que ella sentía. Y bueno, entonces se murió. Fueron muchísimas personas y se mezcló un poco la política con lo personal. Y vino uno de sus discípulos y le pone la bandera con la hoja y el martillo, imagínate, encima del ataúd. Fue toda una locura, todo el mundo protestó y Diego dijo, déjalo. A ella le hubiera gustado, ¿no? Ver esa bandera en su féretro. Y bueno, al final la cremaron y hasta el día de hoy la famosa cajita donde guardan los restos, las cenizas, la dejaron en la Casa Azul. Y ahí está como un recuerdo de un ser humano tan impresionante como ella, ¿no? En todo lo que era la pintura, los versos. Y una vida tan triste y como siempre digo, todas dentro tenemos una pequeña Frida, donde tenemos esos sentimientos tan fuertes, ¿no? Y bueno, la cosa que pasaron tres años y dentro de esos tres años dicen que Diego se casó. Y bueno, al final en tres años se murió de pena. No soportó. Ahí recién él se dio cuenta que ella lo amaba con locura, que era una obsesión. Él nunca tomó en cuenta porque él siempre era muy mujeriego, siempre estaba con muchísimas mujeres, nunca la tomó en serio. Pero bueno, ella se murió muy joven, se murió a los 47 años. Y bueno, al final él le pidió a un familiar que si él se muriera, que deje lo principal de ellos en el baño con llave y que no lo abran nunca. Hasta que la gente se olvide, ¿no? Y así fue. Pero bueno, tú sabes, los años pasan, todo el mundo se muere. Han pasado 50 años y han abierto ese baño. Lo han abierto, han encontrado sus muletas, incluso han encontrado un poco de sangre. Han encontrado 80 vestidos de ellos. Tú sabes que a ella le gustaba, pues, por Diego, vestirse así tipo mexicana, con sus flores, sus vestidos largos. Y bueno, están en el Museo de Frida, ahí en México, y la gente los visita. Es una casa muy linda, muy bien cuidada. Y esa es más o menos la historia del final de esta famosa escritora, mujer que hacía muchos versos, muy romántica, muy sufrida, muy sincera. Y espero que te guste, es lo que yo he podido investigar, lo que yo he podido analizar en todo este tiempo de su vida. Y espero que me siga, yo estoy haciendo todos sus versos en Caligrafía. Suscríbete, compártelo para que Frida nunca muera.